muy bien compañeros de youtube seguimos aquí en como era crash team racing donde estamos en el mundo de nieve otra vez pero esta vez para agarrar las líquidas y los ctr y como vio vamos a empezar con un desafío ctr no va a tomar media hora esto pero bueno se va a hacer se va a hacer se va a hacer a ver vamos a conocer muy bien una vez más tres dos uno no grito porque están durmiendo hay ahí había una t ah bien wow muy bien a ver vamos a conectar a seis rayas porque tiene rayas como acá así muy bien estamos primeros ahora esta racha debe continuar así genial esta es la mía hay cerca cerca muy bien muy bien vamos a ganar la pura porque que ajá esta rinando está rinando rinando otra carrera jeje ZTR ganado me encanta esta racha de no perder y me encantaría que los sonidos de afuera no se escucharon pero bueno, que se lo hace eh, bien entonces tenemos que hacer la carrera de la reliquia son poquitos minutos pero son grandiosos a la vez, 3 minutos cada carrera creo que son así que dividiendo, multiplicando y sacando la raíz cuadrada este video va a tardar, si, media hora vamos, vamos, esa muy bien, muy bien hay uno muy peligroso en este video que no pude hacer digo, en este video no el nivel de la reliquia que nunca pude hacer es agarrar los que están ahí miren, miren ahí, para saltar ya en el agua no, no se puede ya en el agua bueno, si se puede pero por algo lo habrán puesto diablo nooo muy bien, muy bien, no importa, no importa vamos 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 bien, tengo a partir de ahora vamos 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 si llegamos genial para una deuda del zafiro está bastante bien si guardalo guardan en la memory card que nadie va a usar porque tenemos el F1 y el F3 para hacer estas cosas pero no importa es para recordar viejas viejas épocas la memory card si oh si oh si oh si oh si ganamos otra carrera en crash pa 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 pa' fantástico, han ganado una reliquia De nada bien entonces vamos a... minas dragón que esta por allá Hacemos el desafío y vamos a ver como nos va Como nos va Como nos va A ver, por acá tengo que arreglar la CTR Así que concentrarse en ver donde están cada una de estas letrillas Ahí hay una ceja, ahí una, no sé Bien Diablos Ahí había una ceja, ahí diablos Muy bien Ahí había un ¡Ah! Ha ha. ¡Oh! ¡Ayú! Ok. ¡Oh, el otro! ¡Ah, el otro! ¡Ah, el otro! ¡Ah, no! No puede ser que me hiciera hacer eso, diablos. Lo tuve que haber hecho desde el principio. ¡Tómen todos! Muy bien, muy bien. Acá te agarra una cuapú, por favor. ¡Ahí te va! ¡Ahí te va a vos también! Te va a vos también. ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Otra vez! ¡Más te vale! ¡Más te vale! Es increíble. Casi... casi ni lo cuento. Bueno, sí. Comedición en España. Casi ni lo cuento, tío. Muy bien. Carrera de reliquia. Esto se está poniendo peliagudo. Casi, casi pierdo. A ver si acá me pasa lo mismo. Muy bien. Vamos, 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 ya. Vamos, vamos, ya. Muy bien, muy bien. Vamos a agarrar las cajillas de acá, Gator. Aquí estamos. Parando a volver. En algún otro momento. Vamos, vamos, ya. Por este camino también hay cajas, pero... Por ese camino también se va lento cuando querés intentar correr por ahí. Así que vamos a evitar esa... Muy bien. Vamos. Vamos. No puede ser más bueno, pero... Ya estamos, ya estamos. Reliquia ganada. Reliquia ganada. Reliquia ganada. Muy bien, muy bien. Nos quedó en dos niveles. Nos quedó en dos niveles. Espero que este nivel que viene... No me pasa lo mismo que en el primero. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Han ganado una reliquia! Si se preguntó en dos niveles. Si se preguntan si es posible que pierda mi racha de ganador en algún momento, sí. Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. Mucho. Por ejemplo, aquí. Puedo perder. Pero bueno. Fue una gran racha hasta acá. Pero no quiero perder. Bien. Vamos, vamos. Bien. Vamos. Vamos. Vamos a ver dónde está la letra C. C de casa. No, qué tonto Crash. ¡Esa! ements E-Yodos Maldita bola. foto H-hojit Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, Dios, que me cortó, no importa. La primera vuelta. La primera vuelta, la primera vuelta. No pasa nada, no pasa nada. A ver si yo puedo adelantar como nosotros en la medida. Vamos a ver si puedo adelantar, vamos a ver si puedo. Muy bien. Muy bien. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Ah! 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 ¡Vamos por favor! Diablos Ahí está, ahí estás Última vuelta, bien, bien Al diablo con ese número dos Este es el poder de la mano Depende, bien, bien Abre la mano Como por favor Si eso no está mal Si se fue por favor El poder de la mano Suena Uy Desejamos ¡Bien! ¡Yupi! Ahí está Sí, sí, nuevo récord y ya está, dale, dale Genial, ahora sí, nos toca el nivel más difícil De todos, a mi parecer O tal vez no, posiblemente el del aire Otra vez en el cielo O sea, con La carrera en el cielo También sea difícil en el próximo video Fantástico, has ganado una reliquia Sí, 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 dale, dale Muy bien, el desafío CTR de este nivel Posiblemente sea el más difícil hasta ahora Vamos a ver cómo nos va Oye, oye Ay, diablos La primera vuelta Es la primera vuelta Muy bien Vamos a ver si me toca Vamos a ver algo bueno ¿Dónde está la letra C, E? ¿Dónde está la letra C? ¡Toma eso! Muy bien Ahora vamos a seguir Así vamos a encontrar Ahí está La letra C La relere ¡Ay, diabos! La próxima ¡Apártate! Muy bien Es pobresura Pero igual le tengo barriga ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Ok, por favor! ¡ 측a lo que pasa khoan estábМы La adolescencia ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, esto me lo guardo, esto me lo guardo. Ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Ghibli lleno de tensiones. Muy bien, ganamos otra vez. Genial. La racha no termina. Nadie puede detener a la racha. Hola racha, hola. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Ya se me estaban acabando los minutos de gameplay, así que aproveché y corté y empecé otra vez. Ahí está. Muy bien. Vamos a continuar con las reliquias y luego con la moneda o insignia violeta. Ya nos falta poquito. Muy bien, a ver qué onda con este. 60 cajas, wow. Pero por lo menos ya no hay más tontos a lo que ganarles. Yo soy el único tonto. Y a través de mar. No hay más tontos. Si, ya después lo quiero es. Pues probablemente la majeza es maldita. Vamos allá. Ya te saca. No hay más. La gravedad. No hay más, no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Lo haré. No hay más. Muy bien Vamos por el 2 ¿Te gusta el número 2? 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 No importa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico! ¡Has ganado una reliquia! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso necesito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que faltan cinco! ¡Diablos! ¡Genial! ¡Genial! ¡Esto es muy bueno! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No hace falta que te titiles tanto! ¡Genial! ¡Está a la vuelta! ¡Está a la vuelta! ¡Está a la vuelta! ¡Está a la vuelta de la esquina! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bien! ¡Primer fail de todos los videos! Cuando uno quiere hacer todo bien, ¿vieron? Que sale todo mal. Vamos, vamos a hacer esta vueltita de acá. Por la del medio. Y... Vamos a ver después qué sigue. Muy bien. Acuérdense de que... Por arriba. O sea... La vueltita esa de arriba. Falta uno. Ahí está. El desgraciado va a estar. Vamos a agarrarlo ahora. Así no me lo olvido. ¡Bien! Así para cuando yo suba ahí arriba. En el medio. Solo voy a tener que agarrarlas del medio. Y no tener que chocarme con todas estas porquerías. ¡Ay! Estoy seguro que le di a eso. Estoy seguro que ganaba, eh. Faltaba un segundo. Bien. Ahí está. Pero igual da bronca. Da bronca. Bien. La primera pérdida en todo el juego. No pasa nada. No pasa naranja. No pasa naranja. Bien. Así que vamos al castillo. Para la próxima. Nos vemos. Soy Spider Iron. Espero que te haya gustado. Dale like a ver a los favoritos si te gustó mucho. Suscríbete si te gustan muchos estos videos. Y... Bueno. Ya sabes. Nos vemos para la próxima. ¿No? ¿O sí? En la descripción del video está en mi página de Facebook. Donde le puedes dar like. Y te informo con los unos videos. Y también en mi página de Ask. Donde me puedes preguntar cosas. Ya sabes. Relaciones con juegos. O... Eh... Con tus estupideces. Y... Mezcladas con las mías. ¿No? Puede salir... Puede salir un... Una respuesta bastante deforme. Y... Bueno. Ya sabes. Nos vemos para la próxima. Tadadadadita. Ta-ra-tan. Tadada-tlan. Tadada-tlan.